En Santiago de Cao, la informalidad vehicular continúa afectando gravemente la circulación tanto de vehículos como de peatones. Los conductores siguen estacionando sus vehículos en la vía pública, obstruyendo el tránsito y poniendo en riesgo la seguridad vial. Esta situación ha generado malestar entre los vecinos y las autoridades locales. El regidor José Orbegozo, en una reciente declaración, expresó su preocupación por la falta de acción para resolver este problema. Buenos días con todos ustedes y con todos los vecinos del distrito de Santiago de Cao. Claro, se está viendo de poder ordenar la casa, como se dice, más que todo Cartabio, porque tenemos mucha informalidad de los amigos conductores, los transportistas, que en este caso nosotros no podemos intervenir como municipalidad distrital. Esto le toca a la provincia y también a la Policía Nacional del Perú. Por eso en sesión de consejo en la anterior se pidió para que se curse un documento a la policía para que pueda haber un efectivo de tránsito acá en el distrito, más que todo en Cartabio, asignado, para que así poder con él trabajar. Nosotros con nuestra gente de serenado, de transportes, no podemos hacer una intervención de esta magnitud. ¿Y esto lo saben los amigos conductores informales? Porque se ponen a llenar cerca al mercado, donde no es un lugar prácticamente que está restringido, pero aún así llenan ahí. Claro, es que ellos están bien informados, asesorados, por eso ya saben hasta dónde podemos llegar. Nosotros podemos intervenir nada más vehículos menores, que son las mototaxis, ni mucho menos los vehículos, las motos lineales tampoco, no los podemos intervenir. Entonces, por eso ellos están bien asesorados y bueno, hacen lo que tienen que hacer. ¿Y esta reunión que van a tener el día 28? ¿Van a tomar acuerdos que sean efectivos? Porque ya ha habido una reunión también y no se ha hecho efectivo. Bueno, esperamos tener la participación de las personas que están involucradas en este tema. Habíamos tenido una primera reunión y también aclarar, y en ello se quedó para poder unir esfuerzos la municipalidad distrital y la provincial y poder trabajar. Gracias a Dios, nosotros sí tenemos apoyo de la policía, tanto de Santiago como de Cartabio, entonces por ahí también vamos a ser apoyados por ellos. Más que todo, con este documento ya cursado al general de ahí de Trujillo, de la libertad, ya con esto se va a lograr tener otra forma de orden acá. Lo importante, regidores, es cómo terminamos con la informalidad haciéndolo formales. ¿Por qué no se le da ahí el carril? ¿O por qué la provincia de Escope demora tanto en darle el carril a los alumnos? Como ustedes ven, vemos que nuestro terminal terrestre ya es muy pequeño, ha quedado bastante pequeño, hay bastantes empresas, y los carriles a veces de un carril se está compartiendo. Y bueno, eso también ya lo hemos anunciado a la provincia, ya tiene conocimiento. Y ellos más que todo saben cuántas empresas hay acá. Hay varias empresas, pero hay un monopolio de precios, ¿no? Sí, pero ese monopolio es entre ellos, ¿no? Ya se maneja la competencia porque tampoco como municipalidades no podemos... Al haber un monopolio no hay competencia de precios. Sí, pero, a ver, es lo que pasa en los ómnibus, a ver, se han unido, ¿no? Entonces ya todos son una sola tarifa, pero no hay una competencia como debería haber, ¿no? Para que dañe el usuario. Pero, o sea, más que todo son empresas que se unen, pues, ¿no? Y en eso no podemos intervenir nosotros. Según Orbegoso, hasta la fecha, ni la policía de tránsito, ni los inspectores de transporte de la provincia de Escope han intervenido de manera efectiva para controlar la situación. Sí, ya se ha estado trabajando ya un mes ya con... Notificando, ¿no? Con el área de fiscalización para que dejen las áreas libres, las calles libres, ¿no? Tanto así como vehículos menores, como autos, ¿no? Algunos dejan sus ómnibus, ¿no? O también hay material de construcción, ¿no? Ya se ha estado notificando con eso. Ya creo que ya está haciéndose el levantamiento respectivo, ¿no? Porque ya se ve un poco de orden en las noches más que todo porque ahí es donde, o sea, los moradores vienen, dejan sus vehículos, tiene que estar libre. Sí, y eso es lo que está saliendo en el área de fiscalización, ¿no? Tenemos también en la policía, en unidades que partieron... Sí, eso también ya se está notificando en las noches también, ¿no? Y se ha estado dándole a conocer a la policía, ¿no? Para que no preste eso. Se espera que la intervención solicitada por el regidor José Orbegoso logre movilizar a la policía de tránsito y a los inspectores de transporte de la provincia con el objetivo de poner fin a la informalidad vehicular que está causando caos en Cartabio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!